En el hilo de la capital, se escucha una escandalera Siempre así, mágica, con la sonrisa perfecta Y en su facialidad, un brillo de hojolera No lo sabes que eres hermosa, tema de vida llena de cosas No eres tan ilusiva, tema de la que eres una diva No lo sabes que eres hermosa, tema de vida llena de cosas